Y en México existen 1,321 museos, de los cuales 152 están aquí en la Ciudad de México. Pero usted sabe cómo surgieron los museos. Aquí le presentamos la historia de estos espacios culturales, que es nuestro tema del día. La historia de los museos es también la historia del hombre. Uno no existe sin el otro. Sin público no hay museo y viceversa. El término museo proviene del latín museum, derivada del griego museión. Este era el templo dedicado a las nueve musas, jóvenes divinidades de las artes, las ciencias y la propia historia. Inspiración de filósofos y poetas. Y es que justamente en el templo, el museión, ubicado en Atenas, abundaban las estatuas, los jarrones, las pinturas. Así como objetos de oro, plata y bronce dedicados a los dioses. En la actualidad, conceptos como conservar, investigar, difundir o comunicar nos resultan inherentes a los museos. Pero justamente esa relación es resultado de un complejo desarrollo que se inició con el coleccionismo. Esa fue la actividad que le permitió al hombre conservar objetos del pasado como elementos testimoniales de su cultura. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.